El cuerpo de un recién nacido fue encontrado hace días en Zabaya, Oruro, rodeado de coca a los pies de una montaña llamada por los lugareños Tata Zabaya, montaña que muchos comunarios consideran energéticamente poderosa. Por las características de cómo fue encontrado el recién nacido, la policía no descarta que haya sido sacrificado como una ofrenda. Se había encontrado un neonato de aproximadamente 3 a 5 días de nacido, el mismo que se encontraba en un promotorio de piedras, aún se encontraba con el cordón umbilical, también existían hojas de coca y alcohol como si fuera signo de un ritual. Horas después, la policía encontró el cuerpo de otro bebé en la carretera de Zika Zika. Este hecho también está en investigación. Existen algunos elementos que llamaron la atención de la policía y por ahora no se descarta nada. En la avenida Panamericana, cerca del cruce Vilaque, en el lugar que también se encontraba un neonato, en esta oportunidad el mismo se encontraba desmembrado de las partes superiores. Identificar a los padres o a quienes cometieron el asesinato de estos bebés es un trabajo difícil, casi imposible para la policía, cuando estos infanticidios tienen en la mayoría de los casos al entorno familiar como principales sospechosos de ser los asesinos. Lo que sí es llamativo es que no se hayan presentado ante la policía los denunciantes, si bien creemos que son los padres quienes son los responsables de estos hechos, indudablemente tanto los familiares como los vecinos han tenido que ver el estado de gravedad en el que se encontraba la madre. La policía ya desplegó personal en Oruro para tomar contacto con los pobladores y verificar si este fue un único caso o el sacrificio de recién nacidos es algo que se da actualmente en zonas rurales. Gracias por ver el video.